Bien, como habíamos anunciado el día de ayer, el día domingo a las 10 de la mañana comenzó esta búsqueda a pedido de la unidad judicial, en la cual bomberos con personal propio y personal de la federación trabajó en la búsqueda desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas con resultados negativos. La búsqueda se realizó por el río con dos embarcaciones, se trabajó con drones, se trabajó con cuatro unidades livianas y con dos perros de búsqueda de personas. Esta búsqueda ante la negativa comenzó el día lunes nuevamente, en la cual se le sumaron cuatro perros más, un perro de lo que es rastro específico, se sumaron dos drones más y seguimos trabajando en las margenes del río y con caminante en el sector donde de acuerdo a los testigos y de acuerdo a la declaración que consta en el expediente abierto, en el lugar donde había sido por última vez esta señora. En principio uno de los perros de rastro específico había tomado desde ese punto, hizo un recorrido donde ahí culminó y se ha perdido el rastro que podía haber, teniendo en cuenta que habían pasado más de 48 horas. El lugar ha sido muy transitado, era un lugar de mucho tránsito. Bueno, las condiciones climáticas tampoco dieron o acompañaron para esta búsqueda. Esto decía el comisario mayor Marcelo Marín. Sí, bueno, desde el día domingo es que se inició la búsqueda de la señora Barrera, así que ya en el día de ayer al ver que teníamos resultados negativos, se empezó a sumar más efectivos en la zona pedestre, que complementaba con la gente bombero, es así que ya en el día de hoy se sumó personal del DUAR, que es el grupo especial que depende de la dirección bomberos, especializado en lo que es búsqueda y rescate. También se sumó personal de CANES de la Policía de la Provincia de Córdoba y se incorporó el helicóptero para un patrullaje aéreo. Por el momento tenemos alrededor de unos 80 efectivos trabajando en el tema de la búsqueda, como especificó el jefe de los bomberos, se ha coordinado desde el punto cero, que es donde fue vista en la zona urbana, más precisamente en cercanía a lo que es el barrio Jardín, hasta el último lugar de referencia que tenemos como testigo, que es Camino Morrison. Desde allí se ha ido ampliando el radio de búsqueda, hay que intensificarlo en algunos sectores donde la vegetación es muy túpida. No nos olvidemos que también muy cerca de esa línea, de ese camino está el río, por ello es que se han agotado o se están tratando de agotar todos los posibles sectores donde podría estar. Como no hay otra referencia o otro testimonio o otro indicio que nos hagan presumir que se ha alejado del sector que se haría entre lo que es Belville y Morrison, vamos a intensificar la búsqueda de acuerdo a las directivas que nos ha dado el señor fiscal de introducción, el doctor Nicolás Gambini, y bueno, esperemos en el transcurso de las horas tener algún tipo de resultado, obviamente que sea positivo. También se sumó a la búsqueda un helicóptero de la Policía Provincial. Hemos llegado en el día de la fecha a colaborar en el rastrillaje de la búsqueda de esta persona con un helicóptero AS350B3 Airbus, en la cual contamos con una cámara muy justificada, como decía el comisionero mayor, que tiene tres sensores, una cámara térmica que podemos detectar calor, o sea que si esta persona estaría con vida todavía, podríamos detectarla desde el aire. Asimismo tiene un zoom óptico muy, un alcance muy grande en la cual podemos llegar a ver entre los pastizales y demás. A su vez también tiene, tenemos personal, aparte de los dos pilotos, un personal que está abocado al tema del manejo de esta cámara, especializado para eso. Bueno, como decía el comisario Marín, la altura de los pastizales, la densidad por ahí también de las malezas, ¿dificulta la búsqueda? Dificulta la búsqueda. En general, la verdad que los campos están muy limpios, hay algunos pastizales que están verdes todavía, los maizales. No nos está dificultando la visión, como le decía la cámara es muy óptima para esto.